Escogemos la cámara que queremos exportar. Vamos, clic derecho, menú principal, reproducción. En reproducción, deseleccionamos todo y seleccionamos solamente la cámara exportar. Ponemos la fecha y la hora. En este caso, exportaremos desde las 5 hasta las 5 y 1. Luego nos vamos a reproducción, pausamos y damos en inicio de grabación. Luego seleccionamos hasta el final y damos en play. Entonces tendremos hasta las 5 y 1. Y terminamos para el recorte de archivo. Damos en salir y nos dirá si queremos guardarlo. Damos en sí, creamos una nueva carpeta, pondremos exportación. Y dentro de la carpeta exportación, pondremos exportar. Y listo.